El país tuvo acceso a las declaraciones realizadas por el coronel Gonzalo Medina, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por el caso Eurocronos. A continuación le presentamos parte de estas declaraciones, el caso Eurocronos, declaración del coronel Gonzalo Medina. La pregunta, ¿cómo y en qué circunstancias tomó conocimiento de la lesión por arma de fuego y posterior fallecimiento de la gerente de la joyería, Ana Lorena Torres? A las 9.57 ya se habían auxiliado los heridos, no recuerdo mucho, más tarde el sargento Segundo Paredes me informa del estado de salud de cada uno de los heridos y el deceso de la señora Lorena. Posteriormente fue invitado por el viceministro de Seguridad Ciudadana para dar respuesta a algún interrogante a la prensa que estaba en el lugar y perjudicaba el trabajo investigativo. Como consecuencia de la acción delincuencial y a la reacción policial fallecieron tres de los atracadores, ¿puede usted identificarlos? Por la investigación se establece la participación de una facción del PCC de Brasil, cuyos partícipes fueron Antonio Adán Silva Costa, que estuvo detenido en Guayaramerín el año 2014, Ronnie Suárez Masalvi, alias El Mono, conocido delincuente peligroso vinculado a varios robos agravados. En relación a este delincuente, mi persona emitió un informe a la presidente del órgano de justicia, donde le hago conocer que se aprestaba a salir de la cárcel a cometer hechos delictivos, pidiéndole que previo a otorgarle su libertad, se revisen sus antecedentes. Con relación a Camilo Maldonado, es también delincuente vinculado al PCC, y la mujer que fue aprendida fue también pareja sentimental de Antonio Adán da Silva, y fue quien planificó junto a ellos el asalto a la joyería. ¿Qué elemento objetivo sustenta el hecho de que el PCC es responsable del atraco de Orocronos? El PCC no es el responsable, responsables son algunos de sus miembros. Lo sabemos por información clasificada, cuya fuente está dispuesta a coadyuvar con vuestras autoridades. Indique si en el hecho del 13 de julio, si alguna autoridad autorizó el uso de armas de fuego, teniendo en cuenta que en el lugar se encontraban civiles. No me encontraba en ese momento en el lugar de los hechos. Sin embargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza y, en su caso, las armas de fuego bajo principios de legalidad. Se solicitó varios requerimientos a su dirección, entre ellos uno solicitando, se remite el listado de los funcionarios policiales que integran el DASI, información que no fue remitida hasta la fecha. Indique si su persona puede indicar cuáles son o el motivo por el cual no se ha dado resultado a la comisión de fiscales. Usted, señora fiscal, falta a la verdad, pese a que existe una norma prohibitiva de otorgar esa información que prohíbe la entrega del listado de movimientos de personal de unidades especializadas que pudieran poner en riesgo su vida. En las investigaciones realizadas en los videos de las cámaras de seguridad, se observan personas portando armas de fuego y chalecos en el edificio en construcción o planta alta. ¿Sabe usted a qué unidad pertenecen y si acudieron al lugar dentro del plan Z? Z. Respuesta, no vi las imágenes. Para efecto de reconocimiento, se le exhibe un nuevo video de la parte lateral derecha de Eurocronos, concretamente de la construcción, donde se observan a personas armadas. Digo usted si puede reconocer a los mismos. No reconozco las imágenes, no los puedo identificar. Se le exhibe un video de la portería de Eurocronos, donde se observa el movimiento en que los policías se arrumpen. Manifieste si usted puede identificar a quien hace un disparo en contra del empleado de la joyería, Erick Peña. No identifico. Ahí veo al comandante del Delta, teniente coronel Porcel, veo al mayor Torres, veo al teniente coronel Monasterio y veo al primer subcomandante, coronel Lanza. Veo al capitán Quirós y al mayor Valdivieso. Es el subcomandante del UTOP. Ahí entro yo a las 9.58 y veo al capitán Moreira y al coronel Siles y al teniente Pereira. El coronel Tapia de Radiopatrullas estaba auxiliando al teniente Vilca de Trata y Tráfico. Digo usted si tiene algo más que agregar. Los delincuentes no tenían un plan B. Sus intenciones solo eran realizar el atraco y huir. No tenían demandas, lo que no hacía posible un acercamiento y menos una negociación. La seguridad en instalaciones de Eurocronos no guarda relación al valor de los bienes que contenía en su interior. Para este tipo de hechos los delincuentes buscan información del interior del establecimiento a atracar y por eso corresponde quien es el cómplice de los atracadores asesinos. Pido como director del órgano de investigación más importante de Bolivia, separemos los procesos, uno orientado a juzgar a los atracadores y otro para establecer si existe responsabilidad por parte de algún funcionario policial.